Bueno gente, veamos qué sale el día de hoy. Hoy es domingo, ya creo que el lunes para España. Veamos qué procede. Ya saben, si quieren apoyar CodeLate, si lo ocupan de verdad, gracias. Dejen su like, suscríbanse, o tendrán mala suerte. Ya saben, oh my god, al fin regresó la tan pedida Jules Playera, que la volvieron peruana lamentablemente. No. Oh, Dios mío. Ok, 1200, la Jules Playera, con su mochilita. Ok. Nice skin. La Fonda. Esto no me acuerdo que lo tenía, la verdad. Ya saben, dejen en los comentarios cuánto le ponen la tienda de hoy. La Jules. Luego de casi, no sé, medio mes de que se... no. Luego de que se acabe el evento de verano, pues eso. La Suki, ya saben que tiene igualmente el estilo humano, Yandere. Avispa de Cobra y esto pasa a segundo plano, creo. Lo más interesante de hoy es la Jules. 4 de 10. Ah, solo lo salva esto. Uy, ¿por qué te volteas? Ojo, nuevo gesto. Nombramiento de caballero. Ah, ya es con otra persona. Es como el gesto del pase, pero diferente. Acá se puede ver 300. Eh, los demonios. Dominio, 1500. Eh, endrajo estuoso, que es el Glider. ¿Por qué todo se voltea? Los picos. La malicia. No sé si volverme a comprar la Jules. Ni idea. 2000. El Hachar Ardiente. Y el Glifo Ardiente. Que... Bueno, la... Skin Aurelia. Aquí pueden ver el noto entero. 2200. Saben que igualmente tienen estilos como que desgastados. El oro. Y creo que lo mejor de todo es el Glider, que es muy bueno la verdad. 1500. Y pues en diario tenemos a la Salpicarela. Rompellamas. Límite. Confuso. El Entrenamiento Intensivo. Ok. Ponte a sudar. Caderas Fiesteras. Y... Esto es antiguo. Bien redondeado. No sé la verdad, eh. Saben que salgan muchas cosas antiguas. Pero creo que esto no es. Son, no sé. 500 pavos. Bueno. Se queda lo de Thor, Capitán América y los íconos. Aprovechen los páginas. Sí, sí, sí. Con lo de caderas. Nada. Ya saben. Si quieren apoyar con cualquier compra. Hasta para lo gratis. Pueden ocupar el code de ley. Si lo ocupan de plata. Dejen su like. Suscríbanse. Y ya saben. Comenten. Cuánto le ponen a la tienda de hoy. Guau.